buenas chicos bienvenidos un día más al canal del turía hola qué pasa juan territorio champions somos grupo 1 estamos juan yo y víctor más de víctor por ahí está en algún día vendrá a grabar me imagino bueno nada él va con corsarios yo voy con rojan ya sabéis que estamos en fase de grupos son 500 puntos sí vale ahora veréis las listas pero bueno dan a mí contra ceden a ver qué pasa y hemos quedado dado para ver el escenario y ha tocado justamente dominación que ya sabéis que este escenario que bueno se pone un objetivo central después él pone dos y otros dos con cinco objetivos y también cuenta herida líder y desmanalizar siempre es claro que cuentan los objetivos porque son dos puntos si no hay enemigos alrededor un punto si tienes mayoría pero realmente sólo hay dos puntos que sobran que es uno por el líder o matar al líder y uno desmanalizar exactamente los puntos están en los objetivos exactamente pues nada pues vamos a presentar los ejércitos y nos damos caña hasta luego bueno pues aquí tenéis el bando de la luz que se va a enfrentar a estos temidos corsarios y bueno como podéis ver líder del ejército absoluto este orden como no podría ser otra manera que la acompaña su hijo y grimo cada uno de los dos jinetes está acompañado por seis jinetes de roja de manera que van pues esos seis con cero 36 con cero del y luego aquí a mano derecha veis que tenemos a grimo con ocho guerreros de rojan que van con escudo y les he pagado la mejora de el minga de manera que bueno por lo menos tendré ese más uno en la fuerza y también en esta misma compañía allá al fondo podéis ver que llevamos dos exploradores de rojan el bonus del ejército es más uno a la fuerza en el turno en el que carga la caballería bueno aquí están mis corsarios de un bar dirigidos por dalamir recordad que el bonus es que cuando atrapan miniaturas las miniaturas corsarias van a tener la regla de navajeros para ir con un más uno dalamir va con un pequeño bloque de cinco numeronianos y cinco corsarios con arco y lanza acompañado por un mariscal que van su caballo con barda y lanza de caballería con un bloque exactamente igual de cinco numeronianos y cinco corsarios con arco y lanza y por último tenemos al contramaestra señor peter jackson con su lancita un escudo y seis incursores y cinco corsarios con lanza a por rojan bueno chicos pues ya tenemos aquí todo desplegado los corsarios invadiendo las fértiles tierras de rojan si quieres contamos un poquito de los objetivos no sin nada señalar que hemos puesto el central después creo que has empezado tú colocando yo aquí está que es la mina y aquí al ladito de la casa al otro y aquí enfrente de la casa está el alante y se lo dejó a salomán ahí y nada yo creo que ya si te parece podemos hacer lanzamiento de iniciativa para el primer turno nada siempre empezamos sin discutir no voy a ver amigos un 5 vale pues empiece usted empezamos nosotros don de ir a rojan y rojita ya está viendo cómo fusilar a ver vamos a pasar estos aquí formación de tortugas artes tú y estos pues nada nos vamos a ver aquí mitad por ejemplo un envolvente ahí un envoltorio y este casi casi que se va a quedar aquí mitad vale o sea que movido tres de este lado y esto es un principio voy a estar estático estático esta práctica me suena a mí es lo que es la táctica rugirin se enseñan los campos primero de campo me suena de algo misa práctica también pues nada vamos a mover tres también y vamos a hacer aquí el ojo que va a aprovechar sus arcos el duelo de las flechas qué pena no tener al alquero al dor pobrecito verdad hubiese disparado primero con su ojo a vizor ahí lo estuve mirando por tema de listas meterme algo diferente el rollo jales rollo al dor pero es que comió palmas muchos puntos y 500 puntos y sigue meter jinetes se te va muchísima cantidad de puntos pero bueno si quiere voy contando aprovechando voy a contarlo a las las dos incursores que es algo que se ve poco si por si acaso alguien no tiene un de normal sin cursores son estos de aquí que van dos espadas visto antes de la presentación del medio no sé recordar que esta gente vale si no tiene el bosún cerca lo que hace es posibilidades de volverse volverse loca vale si no tiene un bolso unas 6 pulgadas hay que hacer un chequeo de valor y si lo falla tiene que cargar al enemigo más cercano si no hay enemigo cercano a la miniatura a la miniatura de de amiga más cercana y si no va a acercarse enemigo más cercano que haya y si no llegará a cargar así que son unos pequeños locuelos no están mal no están menos tomando por la casa hasta allí tomando ya si si se quiere batallar por nada disparo este primero venga pues a ver sencillo aquí tenemos 6 que vamos a ir a este núcleo central lo duro yo creo que más o menos con todos si quieres con estos dos por no marear lo de las diagonales vamos a disparar aquí ya está vale entonces los dos verdes van a ir aquí y los cuatro dorados irán aquí a los números vamos a pasar filas orqueros así que hay un poco de probabilidad de que le den a los dos y ya está vale a por ellos muy bien vicente muy bien lo habéis visto chicos esto solo más solo pasa la champions de hecho ni en 3 entra no 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 todo lo cual estamos aquí la fila pasa lo que quiero ahora muy bien pues lo apunta bien venga vamos a ir con el siguiente grupo bueno aquí tenemos dos al gritos que son exploradores y después aquí tenemos cuatro arqueretes aquí pasando filas a los verdes son los exploradores madre mía vicente que pasa a ver si podemos grabar esto otra vez pasa por si no pasa venga va todo lo que es esto mira oye un arquero el pelo blanco ese por canoso contra los pobres viejos y nada estos dos de aquí disparan aquí mira esto es uno uno arriba o abajo para pasar la casa no estaba bien bueno vale sí lo que quieras si quieres para el puesto allá arriba y abajo arriba ojo ojo podría ser un héroe de rojan pero vaya de disparos o sea vale todo que pues los tienen defensa 4 no tienen escudo o sea que lo digo los exploradores los exploradores creo que sí vale estos cuatro van a tirar los exploradores que somos blanditos y los cargó a 5 al movido pues mira así dice que se acuerdan los corsarios y estos 5 pues a tu caballería vale a este núcleo de aquí si venga venga le hago disparar a hacer y si cae algo antes por el medio cae algo antes por el medio ojo que tienen ganas de matar a cio de él a la primera fila de caballos pasamos filas vale pasan dos arriba o abajo del jinete de arriba abajo matamos un caballo ahí está un caballo muerto ahora traeré la mini que tengo por allí y hace de arriba abajo uno arriba y abajo arriba uy y este es el que puede picar ahí bueno pues una baja y yo creo que ya podemos dar por zanjado lo que es ahora tiramos la tabla de caída y ya está tiro si quieres y así se va más repitiendo cuatro carreras segundo turno iniciativa un 4 un 2 te toca juan me toca me toca yo digo en no yo me mantengo sin hacer cosas heroicas y a la tuya decides vale 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 esos que hacen viendo que te do relativamente bien del disparo me invitando otra vez mitad otra vez y de ese montonazo de de filas de corsarios ya vienen ya vienes rica están pidiendo a nuestras mujeres y a nuestros hijos vale y este va a hacer que siempre pasa lo mismo la de ira por el objetivo y esto van a hacer lo mismo van a lanzar tres tomando aquí posiciones tomar posiciones estratégicas y este salida aquí vale muy bien pues nada si te parece voy a darle yo caña al asunto ah bueno el numerero se queda aquí ah caña al marescal el marescal es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad cargame si quieres ahí se posiciona muy bien pues nada vamos a echar un vistacito que hará vicente seguirá haciendo la táctica de la gallina mira pues este ya tiene las cosas claras se van a apoyar que es el pobre de serminga y este que hacemos la vida pirata es la vida mejor sin trabajar sin estudiar chicos te voy a cargar con uno eh apoyado a los corsarios te cargo perdonas eh el chequeito previo por supuesto de error pues lo fallas lo fallo así que nada se queda aquí y no disparará vale y ya que estamos te cargamos con otro el otro se lo piensa se lo piensa se lo piensa se lo piensa somos obliciosos ahí estamos se carga el otro está acongojado acongojado con G de cojones con G de cojones de cojones venga pues nada ya está me quedo me quedo quito madre mía la táctica el gurrumino supremo disparas tu primero si estos cuatro a los explodores venga repítese dos si quieres pues estupendo pasar filas no pasa así que uno delante a seis es con unos no nada y estos cinco 5 5 van a ir a por c ojo ojo que se me ha quedado al culo el aire uy menos mal solo uno pero uno puede ser suficiente podría serlo podría serlo podría serlo uno seis es cuatro ya estamos ya estamos haciendo cosas de juan nada seis es cuatro es casi casi me emociono me ha faltado un cuatro más disparamos pero ya tienes una mella en tu arma mira estos verdes que son los dos de antes van aquí pasando filas y los cuatro restantes van a ir al corsario bosun pasando filas por los incursores muy bien vale no hemos movido esto ya me gusta un poquito más creo que voy a cuatro de entrada pasamos filas vale pues mira vamos a hacerlo sencillo este uno menor eno nada nada este al incursor nada como podría uno solo y al bosún nada cuantos unos para bien la partida nos está diciendo algo que cargues que cargues los afloradores lo mismo pasando por el incursor al bosún los dos impactan uno que pasa a otro lado vale al incursor muerto creo si y perdón al bosún nada y nada me faltan tres únicos jinetes que van a ir a los arqueros pasando por los no menorianos vale vale ojo ojo que están calentitos ojo caliente vale estos dos a los no menorianos nada eso era un 6 si lo subamos y el arquero muerto si muerto nada pues un único combate pues nada dos dados un dado tú no hay estandartes no hay nada ay que pena yo digo si tengo fuerza 4 a lo mejor ay no te mato pues sobrevivimos otro día para luchar no te mato no te mato pasamos al tercer turno iniciativa la cosa aún no ha empezado en casa se preguntan Vicente se va a mover del sitio 5 vale pues nada voy no haría que ya tengo bastante contra los caballos de roja allá juega en mi cuenta venga voy sí a ver cosas importantes pues nada cosas importantes va a ser lo siguiente este ya que ha venido aquí ojito porque se va a venir aquí tú en principio no tendrías que llegarme no sé por qué me llegas va a faltar un poquito vale mmm y qué hacemos no sé si trabarte este aquí inténtalo inténtalo pero es que ahora no ahora no tiene sentido hombre si no te voy a cazar ahí como una build como aquí 5 vamos a tapar esta vez este orden que ya te veo te veo con el lado calentito y estos tres lo que van a hacer es situarse por aquí y estos aquí vale tú mandas vale este sin aquí vale estamos a menos de 12 ya me vale la pena hacer el movimiento completo mueves completamente ojo siguiente turno turno clave territorio champions y qué ves qué ves hay que ver esos números hay que ver esos números más cuidado que la liga más o menos a esto esos números te has salvado que no tenía ayer quebran pintado porque era un fichaje fichaje estrella si porque pensando que tú llevabas números que era lo más frecuente lo más posible pues yo digo un cuernecito No hubiese venido mal Ahora te voy a dar yo a ti cuerno Exactamente, el cuerno de... ¿Cómo se llama este? El de ahora mismo, de Germ En tu culo Vale, este, acuérdate que siempre se te olvida ¡Ojo! ¿Que se viene la caza? A cazar ¿Llegas con la lanza o no llegas? No, pero no Bueno, pues nada Si te parece ya, pasamos a fase de disparos Vale, está de solo tu agribillas A ver, nada Ahora no hay mucha complicación Vamos a ir con estos seis Me va a obligar a hacer lo mismo ¿Vale? Dos verdes a este grupo de cuatro Y los otros vamos a por Dalamí Me parece bien Hijo de Dalamí Hijo de Dalamí ¿No estás seguro de llevar la negra? O sea, los dorados van a Dalamí, ¿no? Sí, exactamente Voy a tirar primero el verde, que es esta zona de aquí Se queda en el Númenoriano Y ojo que el Númenoriano No cae Pasamos filas aquí Uno no pasa El Númenoriano, nada El que pasa, a ver si pasa Dalamir Te repito si te parece Vale, se queda en el arquero Joder, el festival de los suros Venga, dos exploradores Muy bien Vamos a ir pasando filas a los arqueros Los exploradores sí que van calentitos de casa Pasan filas No nos pasa, estoy pasando filas Pasan filas, perdón Mira, pues un arquero Vale Es que tú elijas, me da igual Venga, y después tenemos aquí Cuatro arqueritos Uno a cuarente que ha movido en la mitad, ¿vale? Que es este que venía de aquí Vale De hacer la... Y nada, pues a este frontal de aquí Estupendo Pasamos la fila Uy, se ha visto, se ha visto Bueno, ha pasado turno más Por fin Un turno menos Un tres Un cinco Pues nada Me va a tocar hacer Momento de coco Con Dalamir Dalamir, hijo de Dalamir ¿Dónde está Dalamir? Dalamir vengo a dar A ver Dalamir no llega al combate Y te llega a esos Solo esos dos de ahí Pues sabes que te digo Lo que pasa que me interesa cargar Las cosas como son No tienes mucho más poder que yo Muchísimo más Me interesa cargar Lo que pasa Que Ceodric No puede poder cargar Por lo tanto Creo que me voy a arriesgar Y te voy a A ceder Vale Vas tú, venga Con Dalamir Creo que me llegarán A esos dos Tostitos Sí A ver Cómo puedo hacerlo Sin matarme por el camino Sin matar la torre también La torre es un impacto de fuerza 10 Si cae Vale Dalamir vengo a dar Amor Pues este se va a poner loco Y carga aquí Bueno Ponemos de revés Para guardar más Se ha vuelto loco Y estos a lo que entren ya Aquí Aquí Dale a mil Y aquí Adol mil Llegaré Llegaré Sin tirar el micrófono Aquí Y aquí Muy bien Y esos Llevaban lanza ¿No? Sí, sí De hecho La llevan Sí, sí Las has puesto La puse Fuiste al mercado negro De un bar Y las compraste Me puse a cortar palillos de dientes Para poner lanzas Vale Y este Se va a ir aquí Vale Pues ¿Cómo va a ser usted? Bueno Ahora me faltaría A mí El resto del movimiento Vamos a Vamos a ver primero esta zona Que la verdad es que se ha quedado esto Se ha quedado un buen día Se está suelto El elminga Sí, sí Ya lo sé Por eso que Está suelto Voy a venir por aquí Me voy a quedar aquí A una pulgada ¿Vale? Vale No cargas, ¿no? Te quedas ahí No Aquí Por lo que no puedo entrar dentro Si no, sí que entraría Vale Y este sí que va a venir aquí Teodrez carga Y estos dos manolos Puede ser que me hagas una perforación Pero voy a intentar Venirme por aquí ¿Vale? Me voy a mover aquí cinco, por ejemplo Muy bien Muy bien Y aquí otros cinco Y este Pues se va a quedar aquí Tentando a la suerte Vale ¿Qué más cositas? Siguiente grupo ¡Avanzar! Si queréis vivir El tema es que llego A cargarte ¿Sabes? Amigo Ten en cuenta que esos míos No han movido todavía Sí, sí Por eso que creo que te voy a Te voy a entrar Dentro Venga, pues nada Te voy a entrar dentro Mira Mientras no me entres fuera Todo va bien Todo va bien Sí, porque si no sería un poco caótico Ese carga a estos dos de aquí Vale ¡Oh, qué maldiente el minga! De manera que dejamos la minga suelta A ver Como veis, Vicente Está en modo festival Sí, me despertó El humor Uy, 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 uy Me está moviendo Un número de nero A ese Vale La casa está muy bien ahí Para que no veáis nada, chicos Exacto Y el tema es Cargar con caballero O cargar sin caballero Vamos a ir con los enmingas Que para eso están Muy bien Con este ¡Ojo! Ojo que quieren pedir Los enmingas Quieren marcha Estos dos Este es lo mismo Estos dos Ese ya se queda Gíralo si queda Si nos acordamos No, porque voy a ir de aquí para allá No, no hay complicación Este justito Vale Y este aquí Va, que cargas tú Ya está Este es el único Que no ha cargado Vale Este ¿Qué hacemos? Pasamos para allá Vamos a poner aquí Un frontalito Que si no Te voy a venir muy arriba tú Por fin hay Combates En el canal Voy a cargar con Grimball Aquí Muy bien Ahí va Grimball Grimball Valor 4 Sí, cargas Creo que si tiene valor 4 Si todo tiene tropa 3 Yo creo que él sí Sí, ese 4 Bueno, a ver Tenía que haber apartado este primero Y ahora sí que ya Ojo que se haya fallado El chequeo de terra ¿Este? Sí, sí, sí Pues quito este Vale, pues nada Querido Y esto es por nada Vamos a hacer excursión A la montaña Qué bien jugar contra roja En un escenario de objetivos Qué bueno es Y este Cargar 10 Que no se me tiene Sí, bueno 10 ahí Podría cargar Por eso que Vamos a ponerlo para que no me cargues A Coden Y ya está Y este se va a quedar aquí Haciendo amigos Vale, pues nada En un principio Yo creo que ya estaría Me faltaría el Manolo El señor este de aquí Por mover Que nada Va a ser bien sencillo Uy, como una perra Si me quiere viene a por mí Vale Que en un principio Bueno No tendría Ya está No creo que no llegarías Vale, pues nada Ahí está Acaba tú Juan de mover Con todo tu Echersit Vale, vale, vale Vamos allá A mover Ay Cargamos aquí Muy bien Vale A ver, a ver A ver Ya te falta el núcleo central Sí Me falta todo esto De aquí Del centro Este Pero los corosaleros Lo vamos a poner de espaldas Este se carga aquí Algo que he estado aquí Este 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 Se va a mover loco Y carga aquí Este lo mismo Este Lo de aquí Este Viene por aquí Este Viene por aquí Y el bosún Y el bosún Viene por aquí Ahí tiene todos los combates De tres pulgadas Y ya El bloque de allí Obviamente ya no lo cubre Vale Y ahí me queda un hacer aquí Que se va a venir Pum, 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 pum Pues apoyar aquí Vale Pues Vamos allá Tiene que ir a la casica Vale A ver que más es suele Yo tengo este disparo Que no ha movido Yo tengo movido la mitad Voy a ir pasando Los barriles al calvito ¿La iniciativa ha sido tuya? Yo primero la iniciativa No quiere Te lo cae al arquero Pues Al arquero se le está ahí también Muy bien Lo bajando los barriles también por ahí Nada Esto ha sido nuestros disparos Vale Y ahora ya sí que es fase de combate Sí A ver Yo soy el único que tiene héroes en combate Si no me equivoco Bueno Tengo el mariscal también ¿También es el mariscal? Mariscal calamar ¿Dónde está? Ah bueno Perdón Es verdad Lo estoy intento Vale Yo voy a hacer un combate heroico con green ball Vale Pasó Porque estoy viendo que este no le apoya a nadie ¿No? Aquí está con green ball No yo creo que Sí Se ha quedado un poco de chungo Sí Vale Pues Ese ya está Vamos a probar suerte Vale Pues hablas tu orden iniciativa Bueno Combate heroico lo primero Sí Nada Este señor Fornido Tiene sus dos ataques Sí Dos ataques Combate cinco Tiene green ball Yo me voy a escudar ya Pues nada Te pongo un seis Ya estamos Juan Ya estamos Tiene que sacar un seis Y subirlo con poder Pues un tres y un Nada Pues ya está Así están las cosas Green ball atrás Y seguimos por donde tú quieras Venga Pues vamos de aquí para allá Sí Hacemos ese mariscal Ahí está Un doble uno Uy No por Qué lamentable ¿Cómo fue ese tan triste esto? Te puedes escapar Por ahí Sí Vale Pues tiraría Y se te mato Madre mía Mariscal Voy a cuatro ¿No? Pues estoy por gastar un punto de poder Y voy a matarte a gente ahí Sí Un punto de poder ¿Tiene escudos? ¿Qué fuerza tienes tú? E4 Pero con lanza de caballería Que sí que se aplica Vale Entonces gastas un punto de poder Sí Te mato Vale O sea Hay que bajar gente Voy a arrepentir luego En los momentos de ser ricos Pero hay que matar Bueno ¿Qué más cositas? Hacemos este sitio ¿Qué quieres? Vale Chicos Aquí hay un combate Están aquí dos rivers Y un lancero Contra un pobre desgraciado Venga Pues yo pego normal Mira Los rivers fintan Que son los negros Vale Paliza skin Voy a cuatro Porque tienen más uno para arriba Porque se han vuelto locos Bueno pues Dios mío Implosionado Venga ¿Qué más cositas? Pues uno de apoyo aquí Un meroniano Finta El blanco El lancero Nada Esto debe no tener lanzas en roja Finta la en negro Y... Se nota una barbaridad Venga ¿Este lo mismo? Lo mismo Sí Ahí está Contra un cuatro Te gano yo Sí Negro finta Pues nada Y este último El del bosún El bosún Sí El bosún es el blanco Finta al delante Bueno Fuerza cuatro Pera Pera Repito Repito El negro ¿Eso por? Por estandarte Ah vale Que es estandarte A los negros también Eh Los que son Ah Son corsarios Nada Pues bueno Repetí al otro cuatro Y ya está Es cierto Es cierto Vale Fuerza cuatro Depensa seis ¿No? Nada Pongo que gano Venga Este Vale Mira Un dos Corsarios de los negros Númeroniano Lancero Finta Todos menos el lancero ¿Tú qué habías sacado? Yo no sé Pero un cuatro Ni de coña Vale Se mueren Otro loco Y lancero Lo mismo Finta al delante Un tres A cuatro Nada Vale Chicos No confiéis No confiéis más En los selmingas Estoy flojo Venga Tres aquí Vale Tú vas con tres dados También, ¿no? Madre mía Un tres Gano Un punto de poder Porque es que si no Así te gano Tal vez a ver si pones un once o tres Le pegamos Pues mira Aniquilado Aniquilado Además Tío de acuerdo Es que repite para herir O sea que Venga Este contra cuatro ¿No? Vale Lo mismo Finta los delante Los negros Un dos Estupendo Venga Para atrás Vuelta ¿Qué más? Uno contra Contra uno Sí Ese está más en parte Pero Nada Y ahí es dos contra uno Dos contra uno Finta al negro Un seis Para ti Nada No menos enano Y lo mismo El último Uy, dos Un uno Uy, otra vez igual Llamando el doble Puede ser esto Y no te mato Estoy flojo Estoy flojo Otro turno amigo mío La hora pirata Un dos Un cinco Vale Vas tú Sí Pues nada Cosas heroicas Voy a hacer un Uno con Con Zeoden Vale Pues yo por ahora paso Y en un principio También vamos a hacer Uno con Zeoden Vale Pues yo hago uno con el bosun Que rasta su último punto de poder De acuerdo Y nada Vas tú Tiramos Para mí Pues nada Vas primero con el bosun A ver Yo creo que va a llegar A todo el bloque de aquí Ya que hay que ver Antes de dar a mí ¿No? A esos tres creo Pero aquí lo creo que también Este yo Bueno Sí Sí, yo creo que también Incluso este si quieres Vale Nada Esto lo único que puedo hacer Es Acercarse A ver Si le pongo por aquí Acercarse Por aquí Vale Y ahora empieza ya Este Se vuelve Espérate Que esto ya es 6 Es de este Y si no se vuelve Sí Se vuelve loco de carga aquí Se acercan Tenemos que sobrevivir Por nuestras mujeres Este aquí Este Si es que Se queda ahí Adentro de 6 Y mucho que está El arquero de aquí Vale Este se vuelve loco aquí Lo pongo de espaldas Apoya aquí Me queda ese arquero Pero se me va a quedar fuera Vale Este se vuelve loco aquí Este carga aquí Este Y ya está Vale Y este también estaba adentro Tendría que moverlo ya Se viene ahí Aquí O tres Y me queda este lancelito también Se me ha quedado un poco ahí En tierra de nadie Llego hasta ahí No sé Aquí Vale Vale pues nada Sencillo Voy a No lanzar ningún Arma arrojadiza Porque ni los incursores Ni los numeranos Tienen Pues hay que se lo pongo en la casa Segunda fila Nada Vamos a empezar aquí Primero sería Céoden Vale Va a hacer un chequeo Para ver si cargo Número enero Carga Ocho Por aquí Este que está aquí Enfrente lo mismo Falla Falla Y el amigo Vecino Spiderman Este sí que entra Vale Vale Pues nada Te cargamos aquí Antes de que se me olvide Voy a mover esto que me falta Pues sencillo Vamos a cargarte aquí Aunque no se vea en cámara Este quieres que te lo acerque Ahora voy Fíjate porque no sé muy bien Si voy a ir por un sitio o por otro Vamos a ir por aquí Los espadores ya van a ir Moviéndose tres pulgadas para acá Y este por ahora se va a quedar aquí Esto Llegó la hora del dolor Nada Puedo mover también ¿Qué pasará cuando un bar se quede sin poder? ¿Aquí no has cargado? No Porque el momento único llevaba hasta donde llegaba Ah vale Vale amigo Pues nada A ver En principio La iniciativa ha sido Sí Pero ahora vas tú Claro Tendrías que mover a Céoden Y ahora muevo Tienes tu razón Esto bueno Tampoco tenía mucho que ver Vale Este carajo Cuidado que no te tocaba ahí No No pasaba eh No puedo rodear ahí Estaba de esa forma Lo están matando Lo están matando Y me estoy dejando el brazo Estirándolo ahí Vale Y ahora sí que sí Vale Faltería este ¿No? Voy a cargar aquí No Se cargó ahí también Está cargado Ah vale Se quedó tan lejos Vale Se cargado De acuerdo Pues nada Pues en un principio Este va a mover Sus 10 pulgadas Para acá Ajá Que en un principio Se sale de ahí Y ese Pues venga Traerlo por aquí Este Este no tiene arco eh Así que Bueno ese de allí Es el único que tiene arco Pero el resto no Y nada Yo creo que ya Pasamos a fase de disparo Sí Tú ese primero Te voy a disparar El caballito Este de aquí Venga Estos dos Uno ha movido Mira Este que no ha movido Al calvo está apoyando Como antes Si que quiere No quiere Y este No va a poder Disparar a nadie No Muy chunco Porque está justo este Si lo hubiese quitado Venga pues A ver que más Pues ya está Hablas tú Haciones heroicas Festivas Que quieras hacer Nada es que me queda Aquí un punto de poder ¿No? Sí Te queda Dos con Céoden Uno con Céodred Dos con Grimbo Y ahí me queda Uno con el Daramir Y uno con el Mariscal Yuhu Voy a hacer con Céodred ¿Vale? ¿Materoico? Sí Sí Voy a hacer con Céodred ¿Vale? Vale Pues yo no te contraré esto Nada Pues nada Al chupalín Has cargado tú Carago yo Sí Ya está Nuestro amor Timer Y vamos a cargar A los dos apoyos De detrás Muy bien Y ahora eliges tú El orden O el desorden Tú dirás Si quieres vamos de aquí Para allá Venga Estos dos contra estos dos Caballo que has cargado Y el otro Igual que siempre Cinta al delante Y un 5 Un 5 Y el boss 1 no llega Así que empatamos Vale Si este tenía combate 4 Porque está Es que se pasa Para mí Joder No puede ser Pues empiezo por el jinete Muerto Y los otros dos Muerto Madre mía Era hora de que los incursores Mataran Greenball Vale Ahí lo pinto Porque tienes tú más Un 4 Un 4 Y el boss 1 Y no llega ni de casualidad No Vale Pues te pego Te lo saco un 4 ¿No? Sí Pero tengo con 25 Pero 4 menos 1 O es que has sacado Ah, es verdad Que tengo un menos 1 Claro, claro O gastas poder No, es que ya está bien Seguro que has sacado con 4 Es que no lo sé Sí, sí Creo que sí Creo que sí Nada Venga Y aquí son 2 contra 2 también Va Cinta al negro Un 6 Para milla Uno a cada uno Empezando por el de la derecha Pues muerto los dos Y a este es el turno de un bar Chicos Venga Este contra 10 Ese contra 4 Me escudo O contra 5 Madre mía Madre mía el escudo también A ver si me explico chicos Yo ya sé que me puedo quejar mucho Y llorar mucho Pero esto No tiene nombre O sea, eso es la zona central del ejército Venga Eh Que quieras Me da igual Estos 2 que mueran Contra Ahora sí que he cargado Sí Ya está Pues nada Vamos a ir Pasar 3 es Al arquero muerto Y los otros 6 Al otro Muerto Feodre Matando gente Este aquí Dale a mi Y uno no es De un 3 Es que no gano un combate No gano un combate Un misero combate Dale a mi repitiendo Los negros Pues ya está Vuelto No gano un misero combate Aquí contra 3 también Finta los negros Un 5 6 Este turno Sí que está siendo Devastador Un 3 Ahí otro poco fácil A 6 Nada Es que no mato ni Pues nada Pues el último combate Que es el de aparecimiento Así fue Calla 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 Este No has hecho golpe ¿No? No tenemos el último combate No No hay resgao Esto es ya O sea Es que esto ya No puedo más Una heridita Ceodin Vicente, lo siento Cascarle la herida y sin destino Es que encima le queda solo una herida Turno desastroso de rojo Bueno, pues nuevo turno A ver qué pasa Un 4 Un 6 En un principio la cosa es simple Aquí sí que tengo poder Que lo voy a gastar con green ball Tengo un momento de rico yo Que claro, que yo ya voy cortito de poder Este aquí en movimiento Bueno, si tienes una iniciativa saco un 6 Ah, saco un 6, coño Ya estaba asumiendo la perdición Nada, es que te voy a dejar actuar Es que No, mueve tú Es que yo tengo casi poder Nada, pues a ver Chanchillo Vengo por aquí, ya está Voy a cargar con este a estos dos Vale Un 3 nada Con este a estos dos Bueno, al número enano Es el que quiero ser el número enano Madre mía Espectacular Seguimos para bingo Mamma mía Green ball va a cargar aquí a los dos Manolos Vale Este se va a estapar con todos los número enanos Pues muy bien Viniendo para variar 6 Este 6 Es que no puedo hacer nada O sea, es que no puedo hacer absolutamente nada ¿Qué hace Ceodel? Voy a cargar primero con este al líder Nada, muy bien Y el compañero O sea, este sí Este sí Y Ceodel, ¿qué hacemos? Acabamos de matarlo Es que no lo voy a poder matar Es que me da igual Vin te ha reventado Bueno, es que te vas a hacer rodeado Lo que voy a hacer es reventarme a mí mismo O sea, es que Te puede salir muy bien O como pierdas el combate Uff Eso no sé ¿Vale? Vale Y después nada Me faltaría el Manolo de aquí Que vamos a ver Esos 10 pulgaditas De rigor Ahí Vale Vale, vale, vale Voy a quedarme Así Quédate más de 6 Te lo voy a decir Por lo menos para beneficiar Sí, porque No, porque si no te voy a lanzar una daga Nada Te toca a ti Lo voy a mover un poquito aquí Para lanzarte una daga de gratis Y luego Seguro una iniciativa Yo que sé Este lo mismo Este fue el chequeo Sí, eso está Quieto parao Quieto parao Es esta 6 Pero si me voy a ir Voy a ir Espérate Ceodre No me ha hecho nada No, no Claro, claro Ceodre Ceodre Estos quedó Iba a cargar el que creo que está aquí ¿Vale? Se me ha olvidado completamente Creo que lo habías movido 3 ¿No? Sí Pues eso Voy a cargar ¿Vale? Vale Y que le fue a la Mir Y a la Mar Te toca Vamos a ver Es que me ha muerto Todo el ejército en un turno Me siento muy mal A ver Doctor, doctor ¿Qué se siente al perder? Este ahí no Lo van a hacer De revolver hacia atrás Que esto ya está Dar a Mir Lanzada agarrojadiza por aquí ¿A quién? Al caballo Ah, vale Está cerrando Arriba, abajo Madre mía, Dar a Mir Este es uno Uf, no sé si está envenenada La agarrojadiza, la verdad No sé No lo sé Ahora lo miraremos Pero yo no creo Voy a repetirlo por si acaso Y si pasa algo Nada, ¿ves? Si está envenenado No hubiera pasado nada Nos ahorramos Vale, te faltan estos dos Vale Muy bien Y ahora Nada, pues todos estos Que se han quedado sin cargar Es lo único que te queda por mover Vale Este bosun ¿Veis? Por ejemplo Este bosun está fuera de 6 de alcance Entonces Su objetivo es Si tiene algún enemigo a 6 pulgadas Tiene que cargar al más cercano Que no sé si es Green Ball O A ver 5 con algo Y más de 6 No, es este Más cercano Este se vuelve luego cargando aquí Vale Y aquí vamos a A rodar a Green Ball Vale Este se vuelve luego contra el Rey Aquí voy a pasar una cosa Que es que ganes tú el Viendo los datos va a ser que no El combate ¿Y cuál es la opción verdadera? Dime O que el pobre Cioden Haya contado su Su última historia Voy a hacer más aquí Ese sí Ese sí Pero con todos Vale Pues Disparos La iniciativa ha sido Sí, pero no tengo nada que disparar Juan Dispara tú ya con tus dagas Y todo eso Esta daguita de aquí Al cojinete Nada Y ya está Porque el otro te la he trabado Y estos no llegan a 6 Que le llevo Vale Pues nada Compartimos ¿No? Sí A ver ¿Qué me queda de poder? Me queda en Green Ball 1 ¿No? Green Ball 2 2 Cioden 1 Y Cioden 2 En Cioden 1 Ojito Sí Cioden 1 Pues Cioden va a hacer un combate ¿Vale? Es lo suyo Así que Empezamos por ese Yo 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 voy a hacer un combate Orico con Dalamir también A limpiar ahí el objetivo La detectiva ha sido Tuya Porque has hecho todo Sí Tira desempate Lo cual te lo primero Aunque tampoco van mucho diferentes ¿Cuál es tu? Comete con Dalamir Para ti Pues nada Primero Pues nada Ahí he cargado Cioden 1 Cioden nunca de frauda Es el único Que por ahora no de frauda Implosión Y ahora no sé muy bien Si cargarte aquí Y le da esto un poquito Salvar a Green Ball un poco Que tampoco le va a pasar nada Pero en verdad Creo que te voy a cargar a estos dos Muy bien Justo a los dos Nada Ah, no lo lanzaron Pues nada Dalamir Hijo de Dalamar Mira Ojo Oye Gasta, gasta No, no Que gasto No tengo nada que gastar Dalamir acaba de Pues a la calva Isaac 1 Maravilloso Habitual Muy bien Dalamir Pues ¿Cuál quieres tú? Pues este de aquí si quieres Venga Ya que estamos Vamos de aquí para allá Vale Se pega Lo pongo difícil Un 6 Pero dado Teo de esta Es el único Nada Te damos Dos a uno Va repitiendo Dos al mismo Va repitiendo Va repitiendo Sí Muerto Ya está Muerto, muerto Muerto Implosionado Venga Este de aquí si quieres No se nos olvide Finta 1 6 Madre mía Que no es mi turno Este Vale ¿Qué más? Este salvaje Venga Ese Tragado a lo loco 3 Que no es mi turno Oye, oye Mira, mira Muerto Fuerza 4 Es verdad Que son el Minga de la Minga Y con tu fuerza 3 También lo hubieras más Es verdad Green ball Tira ya si no lo pones difícil o fácil Un 5 Vale, a ver Es un 6 Pero acordaos chicos Que el loco Es un 5 Tienes otro loco también Ah sí, pero tengo otro loco Pero ese loco Le has cargado tú Pero bueno No, le has cargado tú A los dos locos Y me faltan 3 dados Ojo que Ojo que no sale el 6 Y está ahí el 6 Tienes poder No, no Tienes poder Eso es un 5 Sí, sí Pues gasto poder Y lo conviertes en un 6 Pues nada Dos tortazos Vamos a pegarle a los incursores A los locos Que lo matas a A eso los dos Oye los héroes Es la era de los héroes Un poco de alegría En tanta tiniebla Venga Creo que va a ser para el final Mejor Mariscal Nada Ganas tú Y es mariscal que se le resisten Estoy pero gasto el poder Hombre, lo matas Gasto poder y lo mato Sí, sí Te quiero limpiar Venga Vamos ahí Tira Si sacas el 6 Con 3 dados Ya lo tienes Bueno Sacas un 5 Nada Empieza a tirar Tienes un incursor Y después tienes 2, 4, 6, 7 tíos O sea, 9 dados Bueno No sé cuántos hay aquí Ya tengo el 6 O sea Gastas poder Gastas poder, sí Que no Vale Todos al suelo Aterra Bueno, a ver Vamos a ir a los numenureanos ¿De acuerdo? Vale Numenureano 1 Mucho ¿De acuerdo? Numenureano 2 No Y numenureano 3 Eh, tampoco Eh, tengo más una fuerza, eh Por cargar Fuerza 5 Contra F6 No vas a 5 Vale ¿Vas a lo que me queda? 1 No Lo voy a ahorrar Lo voy a ahorrar Vale Nuevo turno Rohan está desmoralizado Turno tenso Iniciativa Un 3 Oh, no Me dejarás que te cargue para que me hagas chequeos Te la jugarás con Ceoden a chequear Vamos a ir con Ceoden ¿De acuerdo? Muy mentórico con Ceoden ¿No? Sí, me quedo sin Yo no tengo poder O sea que Y he de decir que Gastar su regla de Héroe de leyenda ¿Vale? Por lo tanto Supera los chequeos automáticamente A 6 pulgadas Creo que Ceoden tiene un poquito más Mira Marchar sin temor a oscuridad 12 pulgadas ¿Vale? De manera que Este sí Mira me faltaría Bueno, este no chequea porque es explorador Este Lo mismo No chequea No es explorador Este pilla Mira me faltaría este Ese de allá por supuesto Este y los héroes ¿No? Vamos a ir con Bueno, en principio A ver He hecho el movimiento leco A ver a quien llega Que sea el Green Ball Aquí siempre tengo dudas Porque Green Ball tiene que chequear Si os supera automáticamente Green Ball es algo que tiene La que cubra a héroes Si, no lo que cubre Pues nada Vamos a ir primero con Ceoden Como estos no tienen zona de Área de control Voy a abrirme aquí Muy bien ¿Vale? Como puedes ver Ceoden se está pegando Un patillo fino Y ahora con Green Ball Chequeas Vamos a chequear Lo pasa Y como lo ha superado Qué pena que tengo La área de control ahí Una cosa Mueve este primero Que pena Ah, me lo puedo mover Claro, claro Te dejo rectificarlo Pues venga Este cargamos aquí Ojo No te preocupes El Elminga cubre hueco Si tú quieres combate De la mil contra el Green Ball Green Ball viene a partir calvas Con luchas Te lo damos Venga ¿Qué más cositas? Juan Sigo yo Porque este también está dentro El movimiento leco Ojo, espérate Me tengo que quedar a 6 pulgadas Estoy viniendome Ah, es verdad Claro, claro Estoy viniendome muy loca No, no Esto Nada Pues no chequeo Y te cargo aquí Y ya está No, no Igual 6 pulgadas Que te estás viendo de madre A ver aquí si Bueno, había superado el chequeo ¿No? Entonces voy a cargar aquí Y ya está Este pues aquí ¿Vale? Vale Ya está Menos mal que he caído Porque si no solo luego Sí, sí Yo en persona ya voy a caer Y además que es una fuña Hombre Que eso no se puede hacer No, para que se suspende el partido Victoria Se suspende el partido Exactamente Tarjeta amarilla Ahora moverías tú con todo ¿Cuánto tengo aquí de poder? Bueno, es que debería haberlo dicho antes Sí, con creo de duda No, te toca Ya había dicho antes Vale Este se va al quieto A ver si fallas el chequeo Y hay suerte Este cargo aquí Este viene aquí Vale Lanzamos Ahí el Armita ¿Ese quién es? Y abajo Danamir Y sacas otros seis Te corren Pero vamos a ver Eso es cierto ¿Eso dónde lo has dado? Aquí Vale Ha implosionado Pues nada Vamos a por este entonces Aquí Para tener mayoría Vale Este se levanta Y viene tres aquí El mariscal está libre Mariscal Por primera vez En siglos Claro, aquí Este viene aquí Aquí he descargado a este al final Sí Y al del suelo Sí, a los dos Claro El de siete bloqueo Algo Oh, no Este cohetes que puedes moverlo también ¿Está suelto? Sí, porque Bueno, había superado el chequeo, ¿no? No, no, el de ocho chequeo Llega al... 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 Sí, sí que llega A ver... Sí Vale Y... Nada, pues nada Acabo yo de mover con lo que me falta Que es hacer chequeos Sí Este de aquí primero Se va Y aquel de allá Para variar Se queda Y cargas, ¿no? Me imagino Sí Vamos a cargar ahí Pa Bueno, pues nada Ahora sí que sí Ya sería Fase de combates Porque aquí disparos ya los... Acciones heroicas Te queda, por si acaso quieres Un punto Green Ball Y un punto Ceodred A ver Green Ball no va a poder hacer nada Porque está contra tres Y tiene solamente los ataques Así que Ceodred sí que va a hacer un combate heroico Vale Voy con tres dados Porque has cargado tú, ¿eh? Ceodred MVP de la partida ¿Cómo no? MVP de la partida, chaval No, no, no me derribas que... Ah, bueno, perdón Pues, perdón Bueno, esto ha sido repitiendo Repitiendo los tres dados Has fallado Si no estás put Has cargado, ¿no? Espérate Es que saco todo cuatro, ¿no? Sí, por eso, tío No los quites Que ya está Repetido todo Y punto Nada, te toca Me lo tiro yo Así Vale Este de aquí, si quieres El combate del siglo Venga Un seis Tengo que buscar el seis Repite Tengo que buscar el seis Madre mía Es que es increíble, Juan O sea No, no Has cargado Acá, pero no estás al doce de... No, no, no No, no, ganas tú Lo mato Uy Bueno Ahí he tenido champa Este Venga, va Un dos Hasta aquí Aún no ha vuelto Ningún no me lo llano Atrás ¿Quieres Grimmol, por ejemplo? Venga, sí Yo un cinco Que es un cinco Pues... Te he clavado uno de poder Sí, tienes que gastarlo Subo a seis Y le metemos A los dos lanceros Bueno, tengo fuerza Con armados manos Tienes fuerza cuatro más uno O sea, vas a cuatros Y los otros vas a doces ¿No? Vale Pues a ver Fuerza cuatro A defensa tres A cuatros No, a treses, perdón Bueno, pues el verde a treses Por los dos Número uno y ese Pues ahora lo contaremos Que si no es frivolizado Este es Mendingui Contra dos que están de pie Yo un uno Muy bien Y el suelo es este Vale Nada, espérame Este se levanta Pero no pega Y los otros dos Matan Madre Madre Del amor Hermoso Este de aquí Vale, pues tira Tu concebo De tus Y si un pequeño Corsario Valiente Pirata Matara a Feo Sí, lo mata Este de aquí Vamos allá Un 5 Madre mía Y con un 6 Se muere Qué fuerte Ni una, eh Y este de aquí Dalamir Un 3 Dalamir Mata Y nada Último combate El mariscal Que ha cargado Madre mía Qué combate De mancos A cuatros Mata Ay Pues que Para qué Vamos a hablar Creo que este de 25 1 2 3 4 5 Este de 25 La partida finaliza Juan Y bueno chicos Vamos a concluir ya La partida La verdad es que han sido Muchos turnos Pero bueno Vamos al primero Comentar la puntuación Y luego si eso ya lloro ¿No? Correcto Sí, sí Nada Al final Hemos dicho que tú tenías Si no me equivoco 4 objetivos De manera que esos 4x2 8 Correcto, sí Hay uno que teníamos Cada uno una miniatura Por lo tanto Si no puntúa Ninguno de los sentidos El que has llegado con el caballo En el fondo De tu zona Y después has salido a Céoden Y has conseguido desmoralizarme Por lo tanto son 8 más 2 10 Y yo solamente te desmoralizaba Pues un 10 a 1 Ya está Yo no voy a comentar nada Vosotros Quien haya visto la partida Exactamente Juan ya se puede ir a la siguiente fase Pero Quien haya visto la partida Ya sabe lo que hay Yo creo que lo he hecho Medianamente bien Sí que es verdad Que hay cosas que podría haber mejorado Pero mira No, lo has tomado después De que tú has hecho muy bien Dispararme Te has situado muy bien Porque yo estaba yendo Me voy a ir Me va a hacer aquí el ámbul 20 Me va a robar todos los objetivos Me va a reventar a disparos Pero Primero en disparos No he estado todo lo mortal Que puede estar Porque al final Es que mis tiros de atrás Tienen defensa 3 O los llegas a 5 Con tus arquitos Y luego he ido un turno Que no sé que turno ha sido de número Pero que ha sido Demoledor Sí Hay un turno que me ha matado Todos los elmingas Menos uno o dos Que les habías matado previamente Pero ya os digo Yo quería ponerme La edad mía era Para sacar un poco más de mediaturas Pensando en que Juan Se iba a traer Pues bastante más que yo Meterme algo de infantería Por completar un poco el ejército Pero es que me he dado cuenta De que me he gastado 6 puntos en el guerrero Más el escudo 7 Más el elminga 8 O sea 8 puntos En 8 tíos Que es que no han aportado Una basura Sí Una basura Los elmingas yo creo que Para aguantar la línea no Ya pero es que hay que aguantar La línea aquí No tengo nada de aguantar la línea No tengo una tropa especial Bueno a ver Están las guardias de Y eso que tus héroes Menos Tiene el combate contra el mariscal Que ha manqueado Y encima el pobre se ha llevado una herida Y de gratis del mariscal Tus héroes han comportado Ceodre da Sí sí Ceodre bastante bien Y Grimbol la verdad Es que también ha aguantado Y ha pegado Y sí que es verdad Que es que fíjate De lo sobrado que ibas En el campo de batalla Que te has permitido Hasta con el mariscal Me voy para allá Luego vuelvo Luego si eso Ceodre en pégame O sea es que Te daba igual Esos dos puntos de poder Te daban Al final Corsar es un ejército Que tiene mucha pegada En el frente Porque con los incursores Pegada en la frente Sí Con los incursores Son muy duros Como ustedes Incursores dos ataques Con apoyo Más un herir Y lo que adoleces Movimientos heredicos Y puntos de poder Que he hecho Y de hecho que el mariscal No ha hecho ningún movimiento heredico Me he llevado a matar Dos rojos Sí no lo he hecho falta Así es que aguanta bastante guay A ver Tema fundamental Para este ejército de un mar En esta versión de juego Es el reclutamiento De los numeranos negros O sea Eso le da una vida Porque le da una especie De barrera Para llegar al combate Luego encima Cárgame Porque tienes que fallar El chico de terror Que ya he visto Que con estos por ejemplo Era bastante fácil Y para colmólogos Que tienen pegada Porque tienen el combate 4 Que si las daguitas Que si los incursores Que si Los numeranos te dan la ventaja De más defensa Y terror Que te ganan cargas Y todo Y pierdes un poco Lo único El tema de las Armas arrojadizas Que no tiras Nada Sí pero la miniatura Es una miniatura En sí Con un perfil Muy completo Muy completo Y nada chicos Aún falta por hablar Porque por ahora Juan ha ganado una partida Pero luego nos falta Víctor De manera que Aún no sabemos del todo Si Juan se ha llegado A pasar la siguiente ronda Víctor Faltará por Víctor Vamos a hacer una invocación Ahora nos reuniremos Juan y yo Para invocarlo A ver si algún día viene Y conforme venga Pues nada ¿Cómo lo hacemos? ¿Traemos un gallo? A ver si viene la gallina Exactamente Bueno chicos Nos despedimos Adiós Hasta luego ¡Suscríbete al canal!